Quiero que vean la cantidad de camionetas Jeep Gladiator que también están atascadas aquí en los dealers de Estados Unidos y no solo eso, los bancos también nos están aprobando préstamos ahorita mismo y por eso no se están vendiendo las camionetas pero vamos a entrar en detalle, así que sean bienvenidos, mi nombre es Kwanchik por favor de apoyarnos con un gran pulgar arriba y suscríbanse al canal y pues vamos a darle Bueno mi gente, bienvenidos, bienvenidos al canal de Kwanchik Precios de USA, quiero que vean la cantidad de camionetas Jeep Gladiator vamos a estar viendo los precios y por qué nos están vendiendo así que, mi gente, quiero que vean esta camioneta es del 2024 Jeep Gladiator Willys 4x4 tiene un precio de $51,880 ¿Qué piensas tú de ese precio Héctor? No, pues la verdad que son precios muy elevados y hay algo también que queremos entrar más a detalles, más al rato pero quédense mi gente, si son nuevos en este canal también les doy esta invitación totalmente gratis no tienen que pagar, simplemente de dar suscribir al canal de Kwanchik Precios de USA, ya que estamos tratando a la manera de traer los mejores precios y no solo eso, sino hablar de la realidad de hoy mismo, qué están pasando con las camionetas ya hemos hecho videos de Ford, de Dodge y el día de hoy, pues vamos a estar hablando de la... vamos a estar hablando de los Jeeps otro Jeep también, un color azul vamos a estar viendo el precio también y ustedes pueden ver, tiene un precio de $55,225 y es de los $1,024 me imagino que todos los Jeeps de aquí, Héctor son de los $1,024 pero la pregunta es, ya estamos para acabar el año ya estamos más de al mediado del año ¿tú crees que se venden todos estos Jeeps? no Kwan, no, ahí si estoy como el 99.9% que estas camionetas no se van a vender porque atrás, en la pila de atrás hay Jeeps que son del 2023 aún con cero millaje entonces, ahí donde vamos a estar dando cuenta que cómo han pasado los años porque si vamos a hablar en el 2017 2018, no hombre todo esto, pues, se iban rápidamente pero hoy mismo por los precios que tienen a estas camionetas pues, la gente ahorita no piensan endeudarse con una camioneta de $55,000 de $51,000 no sé si podemos enfocar en otras camionetas en otros Jeeps así como... claro, como este Rubicón vamos a ver el precio y quien en su santo juicio se endeudaría con $64,000 con $260 quien en su santo juicio pues, se endeudaría con una camioneta así yo creo que hay que pensarlo bien antes de endeudarse ya que si hablamos también yo creo que tienes un dato ahí que también quieres compartir con los seguidores de Quan Chic que están hablando hoy mismo hasta los creadores de contenido que los bancos hoy mismo están negando a dar préstamo claro que sí Héctor dijeron ahí que los préstamos ahorita mismo para un carro 2024 en especial los Dodge Ram eso sí no hablaron de los Jeep pero hablaron de las camionetas Dodge Ram 1500 es que los préstamos ahorita mismo están congelados no quieren dar préstamo para una están negando entonces sí, claro que sí claro que sí o sea están esperando algo si Dodge Ram o quizás este Jeep también la compañía de ellos bajan de precio por lo menos un 20% entonces ellos mismos empiezan a hacer otra vez más dar préstamo yo creo que no sólo con los bancos sino ahorita mismo también como dices un 20% los que están pidiendo ellos que bajen un 20% o si no van a estar negando para las personas que quieren sacar una camioneta en préstamo o sacar dinero préstamo ahí con los bancos yo creo que hay mucho de qué hablar de eso pero vamos a ver ahorita más camionetas compartir los precios y también a todos los seguidores de Cuanchic pueden poner allí en la caja de los comentarios qué piensan ustedes hoy mismo de los precios claro que sí pero hay un dato que sí me gustaría hablar un poco es que el más poderoso de tratar la manera de bajar el precio serían los bancos si ellos ya no hacen los préstamos entonces es un mandatorio para los concesionarios que tienen que bajar un 20% si no bajan todos estos carros quiero que vean de este lado también hay muchas camionetas atascadas aquí en los dealers pero vamos a ver este Jeep Rubicon vamos a ver el precio es del 2024 4x4 y tiene un precio de 70,630 ahora hay muchas camionetas también que es del 2023 y ahí si ya han dado un 20% pero acuérdense que las camionetas se hacen para andar en las carreteras no para estar estacionado casi dos años y ahí por fin bajan el 20% entonces no nos conviene nos conviene cuando bajan un 20% pero que sea un carro del año así como estas camionetas que tenemos aquí de Jeep son del 2024 y yo sé perfectamente pues no hay que hablar mal o sea si los Jeep vienen pues en perfectas condiciones con cero millas pues todo equipado podríamos decir pero los precios también para mi que si son elevados claro que si vamos a estar viendo ahí está el precio de este Jeep aquí hay otro Jeep también pero vamos a ver aquí un Mahave es el Jeep Mahave vamos a ver si el precio cambia ya que vimos camionetas Rubicon y Willis vamos a ver aquí y ustedes pueden ver el precio es de 64,115 igual es de 2024 Jeep Gladiador y la verdad como dijiste Héctor no hay que negar que estas camionetas son unas chuladas pero lo que no ayuda son los precios los precios ahorita está afectando mucho tanto a vendedores también a compradores porque últimamente ya nadie ha estado hablando positivamente de todas las camionetas en general así como Dodge Ford Toyota Jeep la mayoría ahorita y no solo nosotros estamos hablando de los precios elevados yo creo que en el canal de Cuanchik yo creo que si de Habla Hispana yo creo que nosotros si estamos hablando pero hasta hoy mismo los gringos que son creadores de contenidos también están hablando de los precios de las camionetas que están pero muy elevadas entonces ahí también donde está afectando mucho los dealers y pues esperemos que haya algún cambio más adelante claro que si pero mi gente no vamos a estar descubriendo los precios de cada camioneta ya que son camionetas Rubicon Gladiador y Willys aquí de este lado que obviamente son 4x4 vamos a ver los Wranglers vamos a ver las camionetas Jeep Wranglers acá y también vamos a estar viendo los precios y también les quiero enseñar la cantidad de Wranglers la cantidad la verdad que si hay una cantidad muy muy masiva y pues ahí está de los Rubicon verdad igual es lo mismo de este lado estos son los Wranglers Héctor ahí estamos vamos a ver vamos a ver el precio Jeep Wrangler aquí no tiene el precio de este lado igual los Jeep Wranglers no veo con los precios y vamos pero vamos a ver aquí un Jeep Wrangler convertible vamos a ver el precio de este Jeep es de los 1024 Jeep Wrangler de 4 puertas y tiene un precio de cuánto Héctor 62 mil 865 que piensas tú sobre este precio no hombre este yo sé muy bien que cada quien con su gusto pero también no hay que dejarnos llevar mi gente siempre hemos dicho aquí en el canal de cuan precio de usa tratan la manera de investigar bien todo porque 62 mil dólares es mucho dinero y no solo eso este estas camionetas ya estamos ya medianos del 2024 entonces también hay camionetas hay camionetas ya del 2025 y estoy seguro que no hay mucho de cambio en cambio estas camionetas del 2024 2023 que todavía no han bajado nada o sea 2023 si lo sé como un 20% que han bajado pero que está pasando con las camionetas del 2024 y como mencionaste Juan estas camionetas ya han parqueado aquí ya medio año claro que sí más de medio año estamos ya en mes de agosto quiere decir que ya hay unas camionetas aquí que han están han estado parqueado por 8 meses y como les vuelvo a mencionar las camionetas los carros se hacen para andar no para estar parqueado entonces todos esos los empaques que va ahí en la transmisión en el motor obviamente que se echa a perder porque están parqueados bajo el sol ajá no están pues funcionando pero vamos a ver aquí ya que también aquí hay otros carros aquí estamos con los Grand Cherokee vamos a ver de este lado y quiero que vean también es del 2024 Grand Cherokee y tiene un precio de 52 mil 170 no pues mi gente la verdad que hay muchos carros de Jeep dice aquí ahorra ahorra dinero 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 vamos a ver cuánto están quitando de este Jeep quiero ver si hay opciones hay ofertas y como pueden ver dice ahí carro nuevo del 2023 y tiene un precio de 54 mil 895 ahora quiero que vean ahí dice nuevo pero es del 2023 este carro ha estado parqueado quizás aquí o en otro concesionario pero ha estado parqueado por mucho tiempo ya más de un año un año con ocho meses a mediados del año empiezan pues ya a sacar camionetas así como ahorita ya hay camionetas del 2025 claro que si entonces esta camioneta la pusieron en el mercado en el 2022 por ahí en el 2022 y vamos a ver el precio original cuando salió podría decir y ustedes pueden ver tenía un precio de 66 mil 595 pero el día de hoy lo puedes llevar en 54 mil 895 igual Héctor la verdad que no han bajado mucho a pesar de que podría decir que es un carro que ya lleva parqueado más de un año ya debería de estar como por ahí unos 40 mil o 35 mil para de verdad si quieren que los carros se vendan tienen que hacer tienen que dar una oferta pero que sea una oferta grande no una oferta así como esa nada más han sacado como 10 mil dólares exactamente han bajado como 10 mil dólares sí exactamente hay que ver mucho de ese detalle también acuérdense que ellos también a la hora de hacer el papeleo esos 54 que están poniendo va a llegar a 66 mil haciendo ya el papeleo te van a decir pagando las taxas no se olvidó de agregar esto son puras excusas y yo creo que por eso mismo ahorita pues no hay mucha venta así les vuelvo a repetir ellos lo saben porque ellos están poniendo rótulos no solo aquí sino allí enfrente cerca de la carretera eso sí tienen muchos rótulos que hay descuento descuento y descuento y descuento porque sabe muy bien que está muy baja ahorita pues la venta ahora se preguntan cuáles son los pagos de estos carros es que si hablamos de 50 mil para arriba los pagos no se bajan de 800 dólares están de 800 dólares hasta mil dólares de pago mensual la verdad como vuelvo a mencionar no nos conviene de comprar carros a pagos ahorita mismo porque los precios están súper altos y los préstamos hay otro tema muy importante es que ahorita mismo hay muchas personas que descontinuaron de hacer sus pagos de sus autos 2024 cuando empezamos el año mucha gente compraron Jeep compraron Dodge Ram compraron camionetas Ford y otras marcas pero ahorita mismo se están dando cuenta que los pagos la verdad están hasta las nubes entonces ellos deciden de dejar sus pagos y pues abandonar sus pagos y este ya por eso mismo los bancos se están dando cuenta también no solo eso yo creo que las personas la razón principal porque están dejando pues de rechazar o de descontinuar de hacer sus pagos es que también el porcentaje cuando nos damos cuenta pues siempre voy a estar hablando del 2018 2019 el porcentaje de interés pues estaba bien ahorita mismo el interés para sacar una camioneta está muy elevado estamos hablando de 13% ahorita o más porque me acuerdo que muchos empezaron a hablar también de que mejor hay que dejar ahí hasta que ellos bajan el precio pero ahorita mismo no podemos hacer nada hasta que el banco ya empieza a rechazar en verdad totalmente en todos no solo no solo Ford no solo Jeep no solo Dodge en todo en todas en todas las camionetas en todos los autos ahí sí yo creo que ya los concesionarios ya van a empezar ya a bajar los precios a dar mejores descuentos ahorita mismo no están dando nada claro que sí pero yo pienso que si ya estamos a punto de ver ese cambio Héctor porque hay muchos carros en cualquier concesionario donde vaya uno que sea de Toyota de Dodge de Ford de Chevy Nissan la verdad que hay carros atascados muchos muchos autos así que ahí está este es el video para ustedes del día de hoy de las camionetas Jeep así que mi nombre es Juan Chic por favor de suscribir al canal si no lo han hecho y dejar su pulgar arriba por favor dejar su pulgar arriba y dejan sus comentarios que piensan ustedes sobre los precios será que está afectando en otros países también o solo aquí en Estados Unidos y pues obviamente nos gustaría ver sus comentarios y pues me despido de ustedes muchas gracias por llegar hasta el final de este video se cuidan se cuidan y por supuesto que sí hasta la próxima gracias por acompañarnos chao y y Gracias.